Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, tengo unas cuantas cosas por hacer, como verán ahí la mesa estaba bastante enquilombada Tengo unas cuantas cositas por ir avanzando, quiero mostrarles algo acá con el corcita No sé si recuerdan que les comenté que lo último que faltaba era poder configurar la alarma Así que bueno, eso ya está, a ver, bueno, esta es la reparación que logré hacer con el controlcito Por supuesto está hecho pelota, las gomitas están todas rotas, a ver, les voy a mostrar Para poder reparar los botones, lo que utilicé fue esto, que son de un control de televisor Tuve que cortarle acá los contactores esos, para que puedan hacer contacto acá en la plaquetita O sea, le corté una monedita de esto y se lo pegué con la gotita a esta gomita Por supuesto está todo roto, así que vamos a ver cuánto tiempo dura, pero ahí ya anda, bueno, está abierto Ahí está cerrado, ahí está abierto el auto Esto era muy sencillo, simplemente era volver a conectar la central de la alarma en su lugar Ahora voy a volver a armar todo esto Ah, quiero mostrarles algo Esto tiene, se acuerdan cuando instalé el sistema de alza cristales Esto tenía Lo bajamos Y esto tiene la función de poder cerrarse los cristales cuando uno ya vea el auto Perfecto Y lo interesante es que quiero mostrarles, tengo acá los retrovisores Que son de un Corsa, estos son los del Corsa de mi cuñado que está restaurando Y tengo que fabricarle acá la varillita que es para controlar o comandarnos el retrovisor Como verán está roto, así que bueno, esto va a ser lo interesante Les voy a mostrar cómo es que voy a hacer para reparar esto Pero primero, bueno, voy a estar ordenando un poco todo el taller y enseguida vuelvo con ustedes Ahora, lo que quiero hacer es mostrarles cómo voy a hacer para reconstruir el comando manual del espejo retrovisor del Corsa Bueno, como les dije es del Corsa de mi cuñado Que el espejo está enterito, así que no vale la pena comprar uno nuevo Y bueno, ya que está la posibilidad de que yo le pueda dar una mano con eso Vamos a reconstruirle, simplemente fabricarle el bracito Ahora les muestro cuál es la idea, ¿no? Que tengo Este es el retrovisor del lado del acompañante Como va esto así, del lado del acompañante Le está faltando acá el comando Que es similar a este de acá Así que tengo que fabricarle un bracito así de esta longitud Voy a arrancar acá haciendo una perforación con una mecha de 3 milímetros Lo voy a tomar acá, del otro extremo del bracito, acá en la morsa Para que quede bien fijo Ahí está, esto se mueve pero la varilla está firme A ver, vamos a apretarlo Ahí está Bueno, le voy a hacer un agujerito acá Primero le voy a gastar un poco con la fresa Porque al estar así con esa superficie de lo que se quebró Me va a costar perforar Bueno, ahí ya está suficiente Bueno, ahí ya le hice el orificio Así que ahora le voy a pasar un macho Bueno, ahí ya está Muy bien Entonces yo voy a colocar acá Este tornillo De 4 milímetros por 0,7 de paso 4 milímetros de diámetro por un paso de 0,7 Pero El problema con el Bueno, ahí está Me parece que entró bastante Un poco el problema con el macho este Es que perdemos Varios Dentro de acá de rosca Y no me animo a hacer un agujero tan profundo Para no Debilitar mucho el aluminio Pero ahí creo que va a andar Vamos a poner esto acá Y para hacer el bracito este Voy a estar utilizando este tornillo De esta manera más o menos Vamos a cortar Le vamos a dar Esta formita Y yo creo que ahí tiene que andar Ajá Bueno Es importante Armar el espejo Para ver que esto me quede En la dirección que tiene que ser O si no Armo acá Sí Voy a tener que armar el espejo Para asegurarme De que esto quede En la dirección que tiene que ser Porque no sé si esto es así Así Es muy probable que esto sea así Pero Por la duda voy a armar el espejo primero Tengo que prender con estos dos Resortes Acá adentro Muy bien Ahí ya está uno Vamos con el otro Listo Ahí ya está Ahora tengo que colocar El espejo en su lugar Poner un poco de grasa acá Para lubricar la bochita Hacemos la conexión acá Mecánica Muy bien Ahí calzó Perfecto Perfecto Entonces ahora Tengo que ver De darle La inclinación adecuada A la varillita Esta Esto tiene que estar Apuntando Un poco para adentro Lo que yo tengo que hacer Es apretar bien esto Para que me quede el tope ¿Por qué no? Porque esa va a ser la posición final Con el tornillo este Por ahí Entonces ahora Entonces ahora Yo tengo que doblarlo Un poco hacia adentro Pero estoy viendo Bueno Según lo que estoy analizando Según lo que estoy analizando Este tiene Este cuerpo acá Este espejo retrovisor Este es del Corsa Mi novia Tiene este Cuerpo acá Que este no tiene O sea que tiene que salir El doblez lo tengo que hacer Recién A 25 milímetros Voy a marcar acá Voy a poner el retrovisor Bien derechito Voy a marcar Y ahora yo sé Que el doblez Lo tengo que hacer En este sentido Ahí donde está La marca blanca Voy a tomarlo Con unas pinzas de presión No importa Si arruino la rosca En total Yo necesito Simplemente Aquí el sector Voy a poner el motor Ah re fácil Ahí está Un espectáculo Perfecto Entonces Bueno Ahora le voy a soldar Acá entonces El tornillo Este Así nomás Como está Voy a poner el motor Voy a poner el motor ¡Suscríbete! Vamos a enfriarlo rápidamente para que el calor no llegue hasta las partes plásticas. ¡Suscríbete! Ya está soldado. ¡Un espectáculo! Bueno, ahora hay que darle la longitud de 70 milímetros, dijimos, por acá. 70 milímetros exactos, ¿sí? Voy a marcar. Cortamos. 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 perfecto esto ya está miren cómo quedó ahí tenemos para que encaje la cabecita de goma eso lo que hacer lo último que voy a hacer ahora es ponerle trabacil para poder ensamblar esto ponemos un poquitito bueno voy a limpiar ahí porque se me cayó en la rótula esa ahí quedó un espectáculo un poquito de doble de 40 así es papacho miren cómo quedó y bueno fuchitubers simplemente era eso quería mostrarles cómo iba a ser para restaurar el retrovisor de un chevrolet corsa classic así que si les pasa se les rompe y el comando manual del espejo retrovisor ya saben una de las maneras con las que se puede restaurar un simple vídeo un cortito vídeo de ahí mostrándoles un poco algunas cosas que resuelvo aquí en el taller espero que les haya gustado nosotros nos vemos la próxima chau chau